Utilizando estos verbos en presente podemos valorar experiencias que hacemos frecuentemente, por ejemplo... Oye, me alucina ver las películas de Lady Paca. Este mes he visto su última película 10 veces. Pues a mí me parece más interesante ver las películas de Jorge Clon. ¡Es tan guapo! Sí, la verdad es que me parecen increíbles todas sus películas.